Silvio Narváez, encargado del área de salud laboral del movimiento Marielena Cuadra, dijo que se continúa violentando los derechos laborales de las trabajadoras en las maquilas, por lo que el Estado de Nicaragua está en obligación a hacer cumplir los acuerdos suscritos en materia de salud. En cuanto a salud se refiere, cada día que pasa, la mayoría de las mujeres, un 50%, diría yo, del total de mujeres que laboran en la zona franca, tienen problemas de salud. Tienen problemas del túnel del carpo, del termite, de arroces, de radiculopatía, y tanto el empleador como el seguro social son bien insensibles, porque son mujeres que ya dieron una vida laboral entre los 18 o 20 años de trabajar en la zona franca y a estas alturas de su vida pues ya están decastadas. Es una mujer que para el empleador ahorita ya es descartable, la corren sin ningún miramiento, sin ningún beneficio, porque vos sabes que ellos como pagan el seguro social te dicen si estás enferma te vas y que te atiende el seguro social. Yo no tengo nada que ver, se la da a las manos. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del túnel del carpo, ahora el seguro social la está dando como una enfermedad que no es laboral y el túnel del carpo, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, es una enfermedad ocupacional. Narváez precisó que muchas mujeres embarazadas son despedidas y la organización acompaña a las víctimas para que sean reubicadas en sus trabajos o que se les pague todas sus prestaciones. Han habido muchos casos de mujeres que las despiden al momento de estar embarazadas, lo cual es inconstitucional, porque la Constitución te dice que hay que respetar a la mujer embarazada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros peleamos el reintegro y si ellos no la quieren tener, pues tendrán que incumplir con lo que dice la ley, toda la indemnización que le tienen que dar. Aparte de eso, la mujer es violentada también en sus horas de trabajo, en sus tiempos libres para comer, en su violación hasta decirle a la mujer que cada vez que la mujer sale de algún movimiento ya le llaman la atención el jefe de línea o la revisión que hay en la zona franca, que se continúan dando violaciones y en esos que las revisan hay algún manoseo de parte de los de seguridad y quienes hacen la revisión. Entonces continúan dándose a pesar de que hace más de 10 años la zona franca con todos los sindicatos de este país suscribieron en el Ministerio del Trabajo un acuerdo de entre todos de que se iban a respetar los derechos de las trabajadoras de zona franca y de los trabajadores en cuanto a salud, en cuanto a estabilidad laboral, en cuanto a salario. Noticias 12, Armando Amaya.